Se puede abrir una LLC en cualquier estado de Estados Unidos, pero tenemos que cumplir dos factores para abrirla donde nos dé la santa gana. Estos dos factores son que el negocio no vaya a tener una actividad física en suelo americano y dos, que no vayamos a tener empleados, trabajadores, pero trabajadores esenciales para la empresa. Si tienes una secretaria en Estados Unidos, está permitido. Si fuera el caso, no nos queda otra opción que abrir la empresa donde vayamos a tener el establecimiento físico. Es decir, que quieres abrir un negocio de chuches en Wyoming, pues te tocará sí o sí en Wyoming. No puedes abrir tu empresa en Florida. Lógicamente, no era mi caso porque soy un maldito ninja de la vida. Lo mío es 100% online. Cuando hay remoto y no hay empleados físicos esenciales que vivan en Estados Unidos, en territorio estadounidense, ahí sí que podemos escoger cualquier estado y vamos a escoger los más beneficiosos que vamos a ver en un momento. En el estado que nos dé la gana, ¿vale? El que nos salga más barato o que vaya con más rapidez que queramos, o no como yo en la cama, pero aunque se pueda abrir en cualquiera, hay cuatro. Cuatro estados que son más populares que Vivaldi. No sé por qué coño he dicho Vivaldi. Joder, música clásica. Tendría que haber decir Daddy Yankee o yo qué sé. ¿Quién está de moda ahora de grupos? Da igual. Bueno, el caso es que hay cuatro estados que son mucho más famosos para abrir una LLC en Estados Unidos. Son populares porque son más baratos de abrir, de mantener, también son más fáciles y también hay más comunicación burocrática, más ágil entre asesores y el gobierno. ¿Vale? Estos son cuatro. Van a ser Florida, Delaware, Wyoming y New Mexico, Florida, porque es rapidez y buena comunicación con el gobierno, la mejor comunicación con el gobierno. O sea que hay buena agilidad judicial y papeleos. Delaware es ideal para los que quieren atraer inversores para levantar capital, si por ejemplo tienes una startup. Y Wyoming son beneficios de ahorro de una serie de impuestos, pero que solo afectaría a los residentes americanos. Y New Mexico es la más económica a efectos de fees, de comisiones para la renovación anual. Si tu foco van a ser los clientes de X estados de Estados Unidos, lo mejor sería abrir una LLC en ese estado, es decir, en local, por temas de reputación. Pero lo que sí es verdad es que Delaware es el único que es como aceptado y bien visto para todos los estados de Estados Unidos. En el sentido, Delaware siempre se ve con buenos ojos. De río, ah, mira, este pavo poco tonto, ¿eh? Lo tienen Delaware por todos los beneficios que ofrece. Como yo lo hago por optimización de impuestos, me la suda completamente en qué estado abrir la LLC. Bueno, mentira, lo único que me importa para abrir la LLC en mi caso personal es que me debería haber la opción de ser anónimo y lo más barato posible en el mantenimiento. Vamos a ver de estos cuatro estados americanos más populares para abrir la LLC, qué características tienen. Y así poder deducir un poco en cuál estado abrí mi empresa o cuál te puede interesar más a ti.